Ya echamos el veneno en los cuartos de arriba. Les sugiero que nos suban por lo menos en dos años. Paco, vamos al sótano. Vamos. Que la fuerza los acompañe. Al menos tu marido gana algo de plata. Al menos tu marido... ¡Es él! ¡A él! ¡El enemigo! ¡Muere, villano! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, wey madre! Tranquilo. Venga. Venga, respire aquí. ¿Qué pasó? Es que como yo fui lancero, él se acercó por la espalda y íbamos la espalda con la espalda y de pronto se volteó. Y yo pensé que era el ratón y le disparé en la cara como se parecen. Pero, pero, eso sí, donde el ratón hubiera estado, ¿dónde estaba la cara de Oscar? Y lo cogemos y lo volvemos. Me dicho, queda frito ese ratón. Paco, Paco, iré. Lo agarramos, ¿verdad? Hermano, ¿qué le digo? Matamos al calentador de gas. Hágame un favor, Paquito. Dígale a Amparito que la quise y que no me llore. Oscarito, aquí estoy. ¿Me lo puedes decir directamente a mí? No, pero es que así no tiene tanto dramatismo. Olvida lo que dije. Oscar, ¿será que ahora sí puedes convencer a Paco de contratar un exterminador profesional? Amparito, eso es tan típico de ti. Es más, es como cuando vamos en el carro y yo sé para dónde voy y tú, sin embargo, me gritas. ¿Alguien? Pregunta. ¿Eres tan dependiente? Ah, a propósito. He inhalado una gran cantidad de veneno. Oscar, tome el antídoto universal. Chupe pola. Tranquilo, tranquilo. No le dimos directamente en la cara, pero ese ratón va a caer, va a caer. Con la mano de veneno que echamos en esta casa, hemos reducido las posibilidades de vida de cualquier miembro de esta familia. ¡Oígalo, oígalo! Ya no corre como antes. No, gatea. ¡Vamos, Oscar! ¡Matémoslo! ¡Ay, Paco, por favor! Si al pobre Oscarín no le queda ni media hora de vida. ¡Admítelo ya! ¡El ratón les ganó! Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe Amparito, Oscarín... Lo va a entender todo desde el más allá. Voy a llamar al exterminador. ¡Ay, ni lo intentes! ¿Por qué? Es que tuvimos un descacho de puntería y no solo leímos al calentador, sino también a la línea telefónica. Lolita, puedes llamarte desde mi casa, ven. Y, Oscarito, mi cielo, vamos. Tú no estás como bien. Deberías ir a la casita a recostarte, ¿sí? Vamos. ¡Paco! ¿Qué estás haciendo allá arriba? Vamos a ver con la captura del fascineroso alias conocido como Ratón. Y no es contigo, Lola. Sí creo que te vas emocionando a mucho. Ma, ahora sí se enloqueció en serio mi papá. ¡Ay! ¡Vamos a estrenar, papá! ¡Yo, mi! ¡Ay! 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 Lo más sabio que podemos hacer en esta situación es... ¡Correr! A ver, ¿dónde está Ratón? A ver. ¡Ah, ya lo vi! ¡Muere, muere! ¡Papi! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lola llama al médico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El pancito que me inloqué el hombro. Esa pistola patea como una mula. Ahí tengo otra cosa que decir. No le di al ratón, pero le di al tanque del agua. Buenas. Soy Atanasio. Atanasio es control de plagas. Matamos lo que sea. Maridos también. Uy, hermano, la va a ver bien difícil. Ese ratón no lo saca nadie de aquí. Ay, vamos, está en el sótano. Vamos, está en el sótano. ¡Nunca! ¡Nunca! Podrán pasar mil años, pero ese ratón está poseído por el demonio. Ese tipo flaquito que lo va a matar. No, por favor, Lola. Se necesita un ejército de talibanes para que lo maten. Espérate, espérate y verás que salga. Va a quedar hecho sopa, papilla. Va a quedar como un trapo. Listo. ¿Lo agarré? Antigo, ¿cómo así? Sí, lo agarré. Estaba flotando ahí sobre el agua. A propósito, se le está subiendo el nivel. No me lo he dicho. Técnicamente, yo lo atrapé, ¿cierto? Como el sótano lo volví nada, yo lo atrapé. Sí, sí, técnicamente usted lo atrapó. Déjamelo ver. Ah, aquí hubo ratón del demonio. Ahí sí se ve mancito, ¿no? Ahí sí se ve mancito, ¿no? Claro que técnicamente no es un ratón. Es un hámster. ¿Perdón? Sí, una mascota de esas que regalan y a lo mejor se pasó de una casa a otra. Pero es tan lindo, tan tierno, mire. ¿Quieres verlo? Ay, no, no, no. Lléveselo. Lola, deja de ser niñita. No te va a hacer nada. Míralo por solo una vez. Uy, papi, tenías razón. Tantos años temiéndole a los ratones para nada. Lo único que me hacía falta era ver a uno. Muchas gracias. Hasta mañana, ñiñe. Hasta mañana, Lola. Uy, no es divino. Míralo, papi, corriendo en su ruedita. Chao. Chau. 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 Chau.